En pocas partes del mundo tienen estas ventajas, porque nosotros tenemos una zona llena de volcanes. Entonces, ¿qué pasa con los volcanes? Cuando trabaja arqueología se empieza a encontrar, por ejemplo, restos de cerámica, etc., que están pegados. Y es más fácil ir catalogando el tiempo. Claro. Entonces, así es como nosotros llegamos a calcular esto del catequilla. Porque hacer una investigación a nivel de carbono 14 es carísimo. Se necesitan 10 pruebas, es un relajo eso. Pero cuando uno trabaja con estratigrafía lo que se hace es identificar la tefra. Esa reducción es de azufre. Exacto. Sí, y se identifica la tefra volcánica y se le va dando un aspecto. Esto es piedra pomes. La piedra pomes es simplemente el primer contacto que tiene la lava con el oxígeno, con la atmósfera. Se hace piedrita. Por eso es vacía por adentro, no es tan livianita. Es la pomes. Ya vamos a ver más arriba también. Gracias.